Música Tenemos que dejar de hacer cosas por otros solo si van a conseguirlos algo. Mire, ¿tiene alguna idea? Porque yo trato de imaginarme esto y no puedo. Puede imaginarse lo que pasaría si cada persona en el planeta que se llama a sí mismo cristiano fuera por todo el mundo y ayudara a una persona, digamos por una semana, ¿qué cree que pasaría? Sería fenomenal. Somos embajadores por Cristo. Y la amplificada dice, sus representantes personales. Y oiga esto, oiga, y que él hace su apelación al mundo por usted. Asombroso. Y yo he progresado un poco en 45 años. Eso es algo bueno. Tengo mucho por hacer, pero he progresado en 45 años. Así que, tal vez fue hace cuatro o cinco años atrás que estaba en Utah y paren un Starbucks. Y pedí que la muchacha me hiciera un café colado. Soy una diva con el café. ¿Tiene que ser de cierta forma o si no, no? Y no me gusta muy fuerte, ni me gusta muy raro, ya sabe. Y dijo, oh, tenemos una nueva prensa de café. Déjeme hacerle una taza de café con esto. Y pensé, no, las prensas de café son muy fuertes. Quiero un café colado. Bueno, les cuento a esta muchacha. Es que, dondequiera que podía tener un tatuaje o algún tipo de metal colgado en ella, esta lo tenía. El cabello era de cuatro colores y... Ella no hubiese... Ella y yo no hubiéramos... ¿Verdad? Usted sabe. Estoy tratando de no decir nada malo, pero... Es que... No era el tipo de persona que sería mi amiga. ¿Verdad? Tal vez era una de las personas... Por las que yo hubiera cruzado al otro lado de la calle. Y no somos muy buenos en tratar con gente que no son como uno. Vaya, me subieron el reloj para que vea la hora. Tengo ojos de anciana. Mi esposo y yo somos chistosos en casa. A todo lo que él me dice a mí, yo digo, ¿qué? Y a todo lo que él me dice a mí... No, todo lo que yo le digo a él, él dice, ¿qué? Y luego él dice, ¿qué? Dos veces. Así que... Es realmente... Una comedia. Así que... La muchacha me dice, si no le gusta esto, yo le preparo cualquier otra cosa en la tienda que quiera. Y estaba hablando y dice, me gusta esta máquina. Y dijo, estoy ahorrando dinero para comprarme una. Bueno, esa prensa costaba 150 dólares. Ella me dio el café y de seguro estaba rico. Así que yo decidí... Comprar una de las prensas. Salí de la tienda y di unos pasos y... Oí al Señor hablar a mi corazón, cómprale una de estas. Pero, ¿sabe? En el mundo de hoy... A veces uno tiene que ser cuidadoso. De acercarse a alguien y decir, me gustaría comprarte un regalo. Yo no conozco a esta muchacha. ¿Quién quiere sentirse tonto? Así que... Pero no puedo decir, no, Señor. Porque eso no va junto. Amén. Eso no funciona. Y me siento un poquito mal por ustedes porque al salir de aquí van a tener que vivir diferentemente. Así que... ¿Sabe? Siempre decimos, estamos dispuestos a ser necios por Cristo, pero ¿de veras? No puede importarle lo que diga la gente. Especialmente si planea amar a extraños. Y yo no sé si lo sabe o no, pero hay enseñanzas muy fuertes en la Biblia de cómo tratar al extranjero. Así que yo regresé y estaba ayudando a otra persona y la esperé y le dije, ¿puedo hablarte? Y se me acercó y dije, mira, quiero comprarte una de estas máquinas. ¡Oh, no, 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 no! Dijo. Siempre lo dicen al principio. No, no, no. Y le dije, mira, realmente siento que Dios me dijo que te la comprara. Bueno, comenzó a llorar. Hizo una escena y sabe, todos hacen una escena y yo no quería que nadie hiciera una escena. Solo quiero comprar la máquina y regresar a mis compras. Así que Dios es tan asombroso. Le compré la máquina de café y tal vez una hora después yo estaba en otro piso, en una tienda diferente, en el baño. Y estaba saliendo del baño y ella entraba. Y ella me miró y me dijo, ¿me puede decir por qué es la persona más amable en el mundo? Y obviamente yo no soy la persona más amable del mundo, pero aparentemente yo fui la que le mostró amabilidad. Y no creo que nos damos cuenta cuánta hambre tiene la gente en el mundo. De un poquito de cariño. Solo un poquito. Y a uno no le cuesta tanto, solo tiene que ser como el samaritano, tiene que disponerse a parar. Y yo le dije, mira, soy cristiana, Dios ha bendecido mi vida tanto y yo quería bendecirte. Y ella dijo, eso me habla a mí mucho porque dijo, he estado enojada con el hombre de arriba. Le dije, ¿y por qué? Y dijo, porque mi mamá murió de cáncer hace varios años y yo no he estado en un buen lugar con Dios desde entonces. Y mire, yo no sé qué pasó con la vida de ella después de ese día. Pero tal vez la veré en el cielo. Y tal vez no sea por la máquina de café. Yo tal vez fui... Una pequeñita parte de lo que Dios trataba de hacer en la vida de ella. Pero la Biblia nos dice que hagamos cosas por aquellos que no pueden recompensarnos. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.